¿Dragon Ball Super Divers? ¿El nuevo anime manga de Dragon Ball? ¿Qué es exactamente? Dragon Ball Super Divers es un videojuego de arcade de la franquicia Dragon Ball desarrollado por Dims, el cual será lanzado de manera oficial el 7 de noviembre del 2024 como el sucesor de Super Dragon Ball Heroes dentro de la línea de videojuegos de cartas de Bandai. Al igual que Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Divers se tratará de un producto disponible únicamente en Japón lastimosamente para nosotros, y con motivo de su lanzamiento, Toyotaro ha hecho un one shoot de este videojuego narrando los acontecimientos de la batalla contra Nappa y Vegeta, pero desde otra perspectiva diferente. Veamos. El manga comienza con Beat, el héroe Saiyajin, protagonista de Dragon Ball Heroes, un híbrido mitad Terrico la mitad Saiyajin porque es descendiente del mismísimo Goku, quien aparentemente está viajando a un mundo de videojuegos, para ayudar a los guerreros Z en la pelea contra Nappa y Vegeta. Al principio también podemos ver a Trunks, o al menos a un descendiente de él, quien parece continuar con un rol parecido al que tenía en héroes, como líder tal vez ya no de la patrulla del tiempo, pero sí de otra corporación. Beat al llegar a la tierra se encuentra con Nappa y Vegeta, acompañados de varios Saiyajin. Mientras que de lado del mitad Terrico y la mitad Saiyajin están todos los guerreros Z que participaron en esta batalla originalmente, hasta Goku ya se encuentra ahí, entonces esto sería una victoria asegurada. Sí y no, verán, sería una victoria asegurada si fuera un viaje en el tiempo, pero no lo es exactamente. Estamos en un mundo de videojuego, hay reglas que se deben seguir, y cada personaje, en este caso guerreros Z, tiene que esperar su turno a cuando Beat los elija como piezas de ajedrez. No pueden entrar todos a la vez, es una lucha estratégica, y los personajes tienen que esperar el turno adecuado para poder atacar. Por eso es que los personajes ni se inmutan ante la repentina aparición de Beat, ni tampoco se sorprenden por la muerte de un compañero, porque son NPCs y no se tratan de los personajes reales. Aclarado esto, Beat empieza por mandar a Picoro, Tenshinhan, Yamcha y a Krillin a la pelea, mientras que Vegeta como líder del otro equipo manda a los seis Saiyajin. La pelea de estrategia comienza, y aunque parece estar reñida en un principio, los guerreros Z toman ventaja rápidamente. Tenshinhan derrota a un Saiyajin, y Yamcha a otro. Beat y los demás celebran, pero al igual que en la historia original, Yamcha es derrotado por un descuido, ni siquiera en un videojuego puede salvarse. Como son NPCs, los personajes al ser derrotados, no se quedan en el campo de batalla, sino que estos simplemente desaparecen. Tras esto, Beat le ordena un sonriendo a Krillin, que no le importó la derrota de su amigo, por razones que ya conté, a usar su técnica especial, dispersión de bala. Una onda de ki muy potente, que se divide en pequeñas ráfagas de ki más rápidas, que golpean a los oponentes. Y al igual que en el manga original, Krillin derrota cuatro Saiyajinans, pero aún queda uno con vida, del cual Picoro se encarga fácilmente. Nappa está enojado, pero Vegeta sabe que la verdadera batalla aún está por comenzar. Goku está muy impaciente, y ya quiere luchar contra Vegeta. Pero el siguiente turno es de Nappa, y le dice a Goku que él no puede decidir solo a quién enfrentará. Beat, quien lidera a los guerreros Z, le dice a Goku que reserve sus energías, para cuando sea el turno de Vegeta, ya que él es el único que puede vencerlo. Beat decide que los guerreros Z restantes, a excepción de él y Goku, luchen contra Nappa. La pelea da comienzo, y Nappa se abalanza violentamente contra Tenchihan, y de un solo golpe logra derrotarlo. Aquí Ten no perdió su brazo, y tampoco tuvo la oportunidad de contraatacar. Además que Ten fue derrotado primero que Chaus, cosa que sucede al contrario en el manga original. Ahora Nappa fija al pequeño Chaus como su siguiente objetivo, y con una técnica devastadora desaparece al pobre Chaus, a quien no le dio la oportunidad de que se inmolara. Tras la derrota de Ten y Chaus, Picoro, Krillin y Gohan deciden atacar, y gracias a su ventaja numérica logran meter presión a Nappa. Y de hecho podemos ver como destruyen hasta su armadura, a como en realidad Tenchihan lo hizo con su Kikohu en el manga original. Durante este ataque Krillin es lastimado seriamente, y queda fuera de combate, pero no es derrotado del todo, porque aún no ha desaparecido. Goku está muy desesperado, y le pregunta a Beat qué van a hacer, a lo que él le contesta que confíen en el señor Picoro y los demás. Con Krillin fuera de combate, Nappa fija de objetivo a Gohan, y lo ataca con una devastadora técnica. Pero aquí sí sucede prácticamente lo mismo que recordamos, y es que Picoro se para enfrente y recibe de lleno la técnica para proteger al pequeño Gohan. Picoro es derrotado, y como no hay tiempo para dialogar, este desaparece al instante sin despedirse de él. Gohan es el único que queda, y Nappa le pondría fin a esto con un pisotón. Pero la nube voladora y la llegada de Goku no salvarían a Gohan. En esta ocasión Beat sería el encargado de salvarlo, y así robarse el protagonismo en este universo de videojuego. Beat decide continuar él solo la batalla, y Nappa arremete contra él rápidamente, pero Beat esquiva todos sus ataques con facilidad. El chico contraataca, pero la defensa de Nappa sigue siendo bastante buena. En consecuencia recibe una poderosa patada que lo deja lastimado. En combate físico, Beat está en una gran desventaja. No puede superar a Nappa. Krillin completamente recuperado cree que quizá hubiera sido mejor si Goku se unía a la pelea también. Pero Beat a pesar de estar perdiendo, tiene la confianza de derrotar a Nappa, y les dice a Goku y a Krillin que esperen. Beat esquiva el golpe de Nappa, y mientras salta por los aires, lanza un Kienzan. Nappa lo esquiva fácilmente, pero el objetivo no era darle, era distraerlo. Beat aprovecha la distracción y logra golpearlo. Beat se lanza contra él, mientras con sus manos hace la pose del Kamehameha. Nappa estalla en cólera, y con su boca lanza una poderosa técnica, mientras que Beat lo contrarresta con un Kamehameha. Las técnicas colisionan, y luego de una gran explosión, se ve como Beat herido y agotado está de pie, mientras que Nappa ha sido derrotado. Nappa desaparece. Menos mal en esta ocasión, no fue traicionado por Vegeta. Los demás celebran la victoria, pero aún queda el desafío final. Vegeta se muestra enfadado, y cree que Beat ya no podrá seguir en la pelea por todo el daño que recibió, así que está confiado en que si solo peleará contra Kakaroto, la victoria será de él. Vegeta no quiere perder el tiempo, y decide atacar con su técnica más poderosa, el Galic Ho, capaz de destruir el planeta Tierra. Goku está sorprendido, y en eso detrás de él aparece un lastimado Beat que decide ayudarlo, aclarando que aún le quedan energías. Goku sabe que no hay más opción, pues Vegeta no quiso pelear en realidad contra él, así que todo terminará con el siguiente ataque. Goku hace por el cajón multiplicado tres veces, y junto con Beat hacen el Kamehameha. Vegeta lanza el Galic Ho dirección a la Tierra. Goku y su descendiente contraatacan con el panel más increíble de este one shoot. Al ser dos contra uno, Vegeta lo resiente desde el principio, pero Goku sabe que necesitan más poder para poder vencerla, de lo contrario sus esfuerzos serán inútiles. Goku aumenta el Kaioken multiplicado por cuatro veces, y con el esfuerzo de su descendiente, el Kamehameha supera al Galic Ho de Vegeta. Beat y los guerreros Z que quedan han ganado, pero más allá de cambiar la historia, pues realmente sucedió casi lo mismo. Picoro, Tenjin Han, Yamcha, Chaos murieron de igual manera, y los únicos que sobrevivieron fueron Goku, Krillin y Gohan, por lo que siguiendo esta línea argumental, pues aún así tendrán que viajar a Namekusejin para un próximo episodio. Aunque vamos a aclarar eso en unos instantes. Ok, tras superar la primera prueba, Vegeta aterriza en su mundo, más específicamente la corporación cápsula con su nave parecida a la de un Saiyajin. Ahí es recibido por una descendiente de Bulma, quien le aclara que en su siguiente misión se encontrará con Freezer, y cada vez los enemigos se volverán más fuertes. Beat está muy emocionado, y afirma que se volverá más fuerte para vencer a cualquier oponente, y de esta manera termina el one shoot especial dibujado por Toyotaro de Super Dragon Ball Divers. Esta historia no continuará en el manga, sino en los videojuegos. Si quieres saber qué ocurrirá contra Freezer, bueno, eso será nuestro trabajo como jugadores en este mundo de cartas. Bueno, no específicamente nosotros, porque el videojuego no estará disponible de este lado del continente, sino en Japón únicamente. Así que no sabremos qué ocurrirá. Y bueno amigos, esto sería todo para el video de hoy. ¿Qué te pareció este one shoot especial de Dragon Ball? ¿Te agradó la historia? ¿Te agradaron los cambios? Aunque realmente no hubo tantos. Déjalo abajo en los comentarios. Recuerda que yo soy GioD Luffy, y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.